Semana 9 Alimentación en las primeras etapas de vida y en el embarazo El propósito de la sesión de aprendizaje es describir de forma comprensible el rol que cumplen los nutrientes en las primeras etapas de vida Relacionándolos con las enfermedades frecuentes por déficit o excesos para diseñar dietas balanceadas para cada grupo de edad La pregunta viendo en las fotos sería ¿Las enfermedades que presentan los adultos podría tener un origen en la etapa fetal? Un paciente con una enfermedad de diabetes u otra enfermedad similar a los 60 años ¿Podría ser que esta enfermedad tuvo sus orígenes en este paciente cuando él estaba en su etapa fetal? Es una interrogante que tenemos que comenzar a estudiar y a resolver Podríamos hablar de la alimentación en el embarazo Indicando que hay una serie de estrategias que podrían ayudarnos Basada principalmente en tres Obviamente la primera es mejorar la calidad de la dieta materna Hablando mucho de diversidad, diversos alimentos que debe consumir El otro es promover el aumento de peso adecuado Aquí es fundamental el control del peso que debería tener una mujer gestante Para ver a partir de ahí los posibles cambios que habría que hacer en la dieta Y promover un consumo sistemático y regular de suplementos Obviamente prescritos por un profesional de la salud En esos lineamientos básicos podríamos hablar de la alimentación en el embarazo Como todo en la vida el inicio, el comienzo es importante Entonces una mujer para embarazarse tiene que tener un buen estado nutricional Para comenzar un embarazo Y el desenlace puede ser positivo en la medida que sea así Una mujer cuyo estado nutricional es deficiente Por ejemplo una anemia muy marcada Comienza una gestación Y ya van a haber muchos riesgos de enfermedad y de muerte Sobre todo para el riesgo muy fuerte para el feto Y obviamente la salud depende en gran medida de la alimentación Claro, hay múltiples factores Pero la alimentación es fundamental Si hablamos de tener la mujer dentro de su organismo Todos los componentes necesarios para proporcionar al feto Una buena nutrición Y garantizar el éxito de un nacimiento adecuado Si una mujer se alimenta bien durante toda la gestación Eso trae como resultado un niño que nace en buenas condiciones Pero los efectos pueden ser a corto o largo plazo Entonces a corto plazo Sí, influye mucho en el desarrollo del cerebro del niño Influye mucho A corto plazo también una mala nutrición Afectaría el crecimiento La masa muscular Que se va a traducir en el momento que nace En su peso Su peso en el nacimiento Que tiene que nacer con un peso adecuado Tres kilos, tres kilos y tantos Y lo otro es a corto plazo De que comienza a generar Lo que enmarcamos dentro de la teoría de Barker En una programación metabólica Diríamos inadecuada En cuanto al metabolismo de la glucosa De las grasas Y de algunas hormonas Significa que se forman mal Las rutas bioquímicas Cuando la madre se alimentó mal En el otro extremo sería Hablar de los efectos a largo plazo Entonces Si la alimentación es buena Este niño formará bien su cerebro Desde las primeras etapas Y lógicamente tendrá pues Un buen rendimiento Cognositivo o cognitivo Y eso influye mucho Sobre su nivel educativo Ya años después También genera una mejor capacidad De respuesta del niño Ante las enfermedades Por haber formado bien Su sistema inmunológico Y en el futuro Ya cuando este niño sea grande Y sea adulto Una mejor capacidad laboral Y la teoría de Barker Que hablábamos sobre La programación metabólica Nos llevaría al final Pues a sufrir de mayor riesgo De las enfermedades transmisibles Perdón Las enfermedades no transmisibles Como la obesidad Diabetes y otras Entonces si hay una buena nutrición Va a haber menor riesgo A estas enfermedades Cuando sea adulto Si hay una mala nutrición De la mujer en el embarazo Aumentaría el riesgo De estas enfermedades El riesgo a que aparezcan Estas enfermedades definitivamente Pero además Hay una serie de factores Que intervienen acá No solo es uno Entonces la nutrición materna Exitosa Depende de muchos factores Uno le da a la mujer Una mujer muy joven Va a competir contra ella misma Significa que Una mujer muy joven Todavía está formando Está creciendo en estatura Trece, catorce, quince años Y compite con el niño Compite con el niño Para poder tener realmente Este Los nutrientes adecuados Para una buena alimentación Y eso es algo irónico Que compite con el propio niño En la actividad física En la talla Esa todos Estos factores son importantes De estatura ¿No? Importante Porque el tamaño del útero Se va a ver Determinado ahí El peso previo al embarazo Muy delgada O sea que no le falte peso Y tampoco una mujer obesa El tiempo de gestación También Que debería cumplir Los nueve meses ¿No? Ni pasarse más Ni ser antes Entonces son muchos Los factores que intervienen Para poder tener en cuenta Esto de Lo que es Los requerimientos energéticos De una mujer Durante su gestación ¿Por qué es importante Estudiar este tema Sobre la alimentación La nutrición De la gestante? El periodo Del crecimiento Y el desarrollo Del niño Lógicamente Ocurre En las primeras etapas Y este Crecimiento Y desarrollo Se convierte En una situación crítica Porque en ese momento En los primeros meses De gestación La maduración Del Cerebro Se da a una velocidad Increíblemente elevada Y no solo la maduración Sino la multiplicación celular Hablando de neuronas Principalmente Entonces Siendo que este cerebro Es el centro Del desarrollo del niño Las condiciones Alrededor Del feto Que serían las condiciones Que la madre tiene Se convierten En fundamentales Para que el niño Logre Tener Todo el potencial De capacidades Para su vida Futura Si es que en estas Primeras etapas No se logran Entonces Es imposible Intentar Recuperar Eso después ¿No? Cuando el niño Ya nace Va a ser imposible Intentar recuperar Lo que no se formó En este momento Aparece entonces Una teoría ¿No? Sobre la ventana De oportunidades Este gráfico Lo que nos enseña Es de que El cerebro Solo desarrolla Ciertas habilidades En un determinado tiempo Es como decir Que se abre la ventana Para que Esas funciones Se maduren Adecuadamente Y puedan lograr El éxito En ese momento Pero Ya cuando pasa Esa etapa Ya ese Desarrollo En ese En ese En esa variable Ya no es posible Hacerlo Por eso Como vemos acá El desarrollo motriz Hay que estimular En el niño Hasta los cuatro años Y de ahí ya Esas neuronas No van a tener La capacidad De hacer esto También El control emocional Solo hasta el primer año De vida Y así ¿No? Cada una de las funciones De las personas Que deberían hacer Las capacidades El potencial Que alcanzaría Se desarrollan En determinadas etapas Casi todas Desde el nacimiento Hay que estimular El vocabulario Porque el vocabulario No pasan los dos años Donde ya esas conexiones Entre el cerebro Y la lengua Ya no se van a formar bien Entonces si no logramos De que el niño Madure en ese aspecto Su cerebro Va a ser imposible Hacerlo después Por eso se llama Ventana de oportunidades Una vez que pasó Esa oportunidad Se cierra la ventana Y ya no es posible Desarrollar esas capacidades En el idioma Segundo idioma Lo notamos mucho ¿No? Si hasta los nueve O diez años No se logró No se consolidó Ese manejo De dos idiomas En el cerebro Es difícil Después intentar Aprender por ejemplo El inglés ¿No? Por eso es muy notorio ¿No? En nosotros Cuando queremos Aprender inglés Recién ya cuando somos Personas mayores No digo que es imposible Digo que es difícil Nada más Mencionamos la teoría De Barker Solo la mencionamos Porque es un tema Que hay que estudiar ¿No? A través de investigación Pero se habla de la hipótesis Del origen fetal De la enfermedad Que dijimos En diapositivas anteriores Esta hipótesis señala De que muchas enfermedades Al corazón Enfermedades propias Como la diabetes Y otras Tienen que ver En el origen fetal No todas Pero algunas de ellas Tienen que ver Desde el origen fetal Entonces desde este origen Diríamos de que Los órganos No se forman Adecuadamente O las rutas Bioquímicas No se conectan Adecuadamente En esta etapa fetal Y esos problemas Se comienzan a evidenciar Ya En la etapa adulta Y comienzan a originar Las enfermedades Hablamos así De programación fetal Entonces la programación fetal Es un proceso de adaptación Por el que la nutrición Y otros factores Ambientales Alteran el desarrollo ¿No? Del crecimiento Del feto A partir de ahí Entonces Barker ¿No? Como ven abajo En la publicación Es el que desarrolló Esta teoría ¿Por qué se desarrolla Esta teoría? Porque se ven Muchas personas Que aparentemente Tienen todos los factores A su favor Personas que tienen Un peso saludable Una dieta saludable Tienen el peso adecuado Y tienen todos los factores Buenos En su vida En sus estilos de vida Su alimentación Y todo Y a pesar de eso Comienzan a desarrollar diabetes Entonces uno No se puede explicar ¿Por qué? Entonces Barker Intentó explicarlo A partir de La formación De los órganos En las primeras Etapas de vida Entonces lo que afirman Otros estudios Muy parecidos A los de Barker Es que parece que el feto Cuando está Dentro del vientre De la madre Así como en los animales También ocurre Cuando le faltan nutrientes Se tiene que adaptar ¿Para qué? Para proteger Los órganos fundamentales Como por ejemplo El cerebro Entonces diríamos Que la madre come poco Come pocas proteínas Y las pocas proteínas Cuando ingresan Por el cordón umbilical Lo que tiene que hacer el feto Es priorizar ¿No? Si podríamos utilizar ese término Tiene que priorizar Y mandar Los pocos nutrientes Que come la madre Mandarlos al órgano fundamental El cerebro ¿Para qué? Para sobrevivir Y descuida La formación De los otros órganos Por ejemplo La formación del hígado Descuida la formación Del páncreas ¿No? Y otros más Y parece que Al final de El niño nace Y aparentemente Está bien Pero ya cuando Este niño Ya es adulto Y se enfrenta A las adversidades Propias De los estilos de vida Sus órganos Obviamente No están en la capacidad De poder reaccionar Y comienzan Las deficiencias ¿No? Por ejemplo Podríamos hablar Del páncreas Y el páncreas Reproducir adecuadamente La insulina Podríamos hablar En el tema Dieta Entonces De recomendaciones Generales ¿No? Por ejemplo Hablar de nutrientes Que debe consumirse En el embarazo Carbohidratos Alimentos Que debe consumirse ¿No? Durante el primer Y después El segundo Y tercer trimestre ¿Por qué diferenciamos Acá los trimestres? Porque recuerden Que en el primer trimestre Hablamos de cantidad Como el feto Como el feto No desarrolla masa En los tres primeros meses Muy poco Solo hablaríamos De calidad De alimentación La mujer Debe consumir Una dieta Adecuada Como siempre La ha consumido Probablemente Con todos Los micronutrientes Básicos Vitaminas Y minerales Pero no necesita Cantidad Porque no está Formando muchos Tejidos Todavía En cambio En el segundo Y el tercer trimestre Como ven acá Hay que aumentar Las cantidades Porque ya comienza A formar El feto En sí mismo Pero también Comienza a formar Pues la placenta Comienza A verse El tema Del líquido Omniótico O sea Una serie De componentes Que forman Toda la estructura Que hace Que el niño Permanezca ahí Entonces ahí va cambiando Igual en el tema Fibra Como vemos Un nutriente Básico Dentro de este Esquema de dieta Sería pues Hablar de las proteínas De las grasas Y de la ingesta De líquidos Entonces Vemos ahí Que las proteínas Van aumentando Conforme avanza El tiempo En el primer trimestre La cantidad De proteínas No aumenta No tendría que aumentar Pero ya En el segundo Y tercer trimestre Sí Tendría que aumentarse La cantidad De proteínas Mantener Un adecuado Consumo De grasas Saludables Para asegurar Por ejemplo El DHA El docosa Hexaenoico ¿No? Y muchos más Omega 3 Para formar Bien el cerebro Del niño El consumo Del pescado Es fundamental En este caso Una mujer Y también Pues ver El tema No solo Del feto Sino también De la misma mujer Por ejemplo En mi ingesta De calcio ¿No? Y el líquido También Un elemento Muy importante Estas son Recomendaciones Generales Que Como ustedes saben En nutrición Se individualiza Al paciente ¿No? No se pueden dar Normas Tan específicas ¿No? Hay que tener El caso Entonces A partir De lo que Ya hemos visto Esto y a partir De las revisiones Que hagamos De la literatura Que se comparte En el aula virtual Podríamos comprender De que no sería Difícil diseñar Un menú tipo Para una mujer ¿Qué debería Consumir en el desayuno? Exactamente Si debería Consumir lácteos Si debería Consumir pan ¿Qué tipo De pan Sería conveniente? ¿Qué tipo De sándwich Podría comer? ¿No? En la media De mañana ¿Qué refrigerio Debería consumir? Una mujer embarazada Necesita Consumir Pero miren Que estamos hablando Acá del primer trimestre Entonces no vamos A aumentar cantidades Solo vamos a ver Calidad De la dieta ¿No? Una dieta En cuanto a calidad Entonces hablamos De cinco tomas Pero Fundamentalmente Tenemos que garantizar Acá Omega 3 Garantizar vitaminas Vitaminas liposolubles Tenemos que garantizar Vitamina A Básicamente ¿No? Los micronutrientes Y también Lógicamente Las proteínas Y las grasas De alta calidad Con esas Pautas Tenemos que diseñar El menú tipo Para una gestante En el primer trimestre ¿Cuáles son las conclusiones A las que llegaríamos En esta clase Sobre nutrición En el embarazo Es fundamental Una madre Que lleve Una dieta Adecuada En la gestación Solo eso Puede garantizar Un aporte Adecuado De macro Y micronutrientes Para el niño Bueno Y no solo Para el niño Sino también Para la madre En esta etapa Esto es fundamental El niño Solo tiene Los nutrientes Para formarse De lo que la mamá come No hay otra forma Entonces Esta nutrición Es fundamental ¿No? Y segundo Sería Como conclusión Toda deficiencia De nutrientes Puede asociarse A enfermedades En el niño Pero no En el momento Que está gestando Sino En el niño En las etapas De adulto Esta es una teoría Que hemos dicho Pertenecía a Barker Y a otros investigadores Pero hay que seguir Estudiando ese tema ¿Por qué? Porque es fundamental Que debemos Cuidar mucho A la gestante Para Probablemente Si es que la teoría De Barker Es cierta Para tratar De disminuir Las enfermedades Crónicas No transmisibles ¿No? En el futuro No ahora ¿No? En el futuro De nuestra sociedad Muchísimas gracias Gracias